¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo espero que se entiendan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 4. Y ese desafío nos dice, obtén la guía para el fin del mundo. Así que, vamos con el intro y les enseño esa ubicación. Bueno amigos, pues se preguntarán, ¿dónde está la guía de preparativos para el fin del mundo? Bueno, se encuentra en intro 16. Y lo que vamos a necesitar hacer es venir exactamente a esta parte. Aquí. Y vamos a ver que el día que salga el desafío, en esta zona vamos a encontrar un libro. Aquí. Yo les dejo en pantalla un pequeño video de cómo se vería la guía el día que salgan los desafíos. Nosotros tendríamos que tomarla simplemente y con eso tendremos nuestro desafío completado. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!